¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Porque soy la policía! ¡Callate la boca! ¡Callate la boca! ¡Callate la boca! No te juro que no estoy fumado, en serio, la gente de Neptunia es rara Mario Che, Mario Yo, Mario Yo sé que esto va mucho más allá de tu entendimiento Pero hay gente que está muriendo Este es el momento en que alguien tiene que hacer algo Y si hay algo que aprendí de todas las películas de acción que vi Es que ese alguien acá Soy yo ¡Cállelos! No, 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 no ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Batman? ¡Sos el hijo de puta, Batman! ¿Qué pasa acá? ¡Me van a correr! Batman, Batman, ¿qué hiciste con todo, Batman? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!